Quiero hablar de ti, de lo que yo te amé Me dueles tanto, tanto, que solo soy un viento Seguiré, viento llegó, mi viento se fue Y como me acuerdo Ay, yo te llamo Yo que te llamo amor Donde estés, volando a mi lado Solo por ti viví, gracias a ti yo seguiré Pero tú no estás aquí Viento llegó, mi viento pasó Como me acuerdo amor Ay, yo te llamo Yo que te llamo Y donde estés, volando a mi lado Quiero volver a buscarme Por donde estés, ¿por qué? Que vuelvas a vivir Y así Nos volvamos A enamorar Yo que te llamo Yo que te llamo Donde estés, volando a mi lado Y oye Y oye Voy a buscarme Por donde estés, ¿pa' qué? Para que vuelvas a vivir Y así Y así Nos volvamos A enamorar Yo que te llamo Yo que te llamo Yo que te llamo Y así Yo que te llamo Y así Gracias por ver el video